Más que una operación cicatriz, lo que el PRI requiere es reagruparse, es decir, volver a invitar a participar a quienes decidieron retirarse del partido, porque rumbo al siguiente proceso electoral no se puede dar un borrón y cuenta nueva, afirmó Walter Puc Novello, dirigente estatal del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional. Luego que la nueva dirigencia anunció que en breve comenzarían las reuniones de trabajo para establecer el nuevo orden y empezar la labor política, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina estableció que, además de volver a convocar a los mejores cuadros para hacerlos participar, con su compromiso falta una reestructuración profunda del instituto y sus sectores, lo que ya estaría en camino. Y más que una operación cicatriz, porque una operación cicatriz significaría simplemente algo así como borrón y cuenta nueva, yo creo que falta una reestructuración más profunda tanto del partido como del sector y esto implicaría platicar con gente que hay que acercar, que de alguna manera está alejado tanto del partido como del sector y platicar uno por uno los casos o por grupo los casos, pero más que nada una reestructuración un poquito más fondo, con las reglas claras, con objetivos muy claros, con metas muy específicas y poner todas las cartas sobre la mesa. Walter Puc Novello, dirigente de la CNC en Quintana Roo, estableció que las viejas prácticas ya terminaron en su instituto y se mantiene su confianza en que esta nueva directiva que consideró llega en un momento crucial y con suficientemente tiempo para reemprender el buen camino del partido hacia una siguiente victoria electoral tras los resultados negativos y poco halagadores de pasadas votaciones. Y pues hay que adaptarse a los nuevos tiempos de la política, ya las viejas prácticas ya no caben ni en el partido ni en ninguno de sus sectores y yo creo que les hay que enfocarse y esto, yo creo que la reestructuración tiene que ser un poquito más fondo. Yo no me quedaría con el proceso simplemente de operaciones y casistas, sino hablar más de cuestiones de actualización de las prácticas políticas, de acercarse a las causas, en este caso la PNC no tiene una causa campesina y en el campo hay muchas necesidades. Lo mismo tiene que hacer el partido, tiene que tomar las causas y hacer una política muy cercana a la gente por ahí. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.